con el corazón y también con la cabeza. En primer lugar quiero agradecerles, agradecerles a ustedes que son mis amigos con quienes nos encontramos, como bien decía Cristina, nos encontramos en el hacer y así fuimos edificando una relación de la acción solidaria, del convencimiento, del crecimiento, del trabajar por la gente, como decía mi mamá. Eso tan simple y eso también tan importante que cambiaría muchas de las problemas que tenemos si realmente lo haríamos realidad en todos lugares. Agradecerle entonces a mis amigos, agradecerles por esta caricia, esta caricia que significa el reconocimiento a un gran dirigente político que tuvo en nuestra provincia, que se fue pronto. Mi viejo con 56 años murió, desde los 14 que luchaba por sus ideales. Falleció en una circunstancia política luchando en una elección interna. Y la verdad que yo escucho hablar de mi viejo en la gente, en los barrios. No escuché nunca hablar de quienes en algún momento tuvieron una responsabilidad política, que tuvieron decisión. Entonces, que desde un centro vecinal se testimonio de esa trayectoria, se lo reconozca, es todo un símbolo. Es el símbolo a ese hombre sencillo, a ese hombre de convicción, a ese hombre que creía en esto, que creía en gente que hace cosas por hacer justicia, por hacer verdad la justicia del que menos tiene. Esta inauguración, como les digo, tiene todo un símbolo, no solamente porque es un aula, y como decía mi madre, él tenía pasión por la docencia, porque la docencia obviamente es transmitir. Si no es un símbolo, por la humildad del reconocimiento, y es un mensaje, es un mensaje político, es un mensaje para todos nosotros, que creemos en la esperanza de que se puede cambiar, de que la política, en definitiva, se puede purificar en la medida que estos actos virtuosos florezcan cada vez más, y que los dirigentes, los dirigentes de base, de centros vecinales, tengan verdaderas oportunidades en el escenario de la política. cuando mi padre murió, un gran amigo de él dijo una frase, espero no quebrar, dijo, florecerás en laurel pancho, y ese es el símbolo de que pancho está floreciendo. Gracias. Gracias.